En solo dos minutos, dientes blancos y brillantes como una perla. Incluso cuando veas los resultados, no lo creerás. Si te interesan los temas sobre salud y recetas naturales, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Muchas personas desean lucir sus dientes limpios y blancos, pero no todos pueden pagar a un especialista y someterse a un proceso de blanqueamiento dental. Es por esa razón que hoy quiero compartir con todos ustedes una receta casera que aprendí y probé para blanquear mis dientes desde la casa. Es una receta fácil y barata, hecha con ingredientes simples que blanquearán tus dientes y eliminarán las manchas, haciendo lucir tus dientes perfectos. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de esta receta. Antes de continuar, me gustaría saber con qué frecuencia cambias tu cepillo de dientes por uno nuevo. Te quiero dar las gracias por hacer de esta tu comunidad de salud preferida. Con los años, algunos hábitos de nuestra vida terminan alterando el color natural del esmalte dental, dejándolos manchados o amarillos. A menudo, bebidas oscuras como el café y gaseosas, cepillados inadecuados y el uso de cigarrillos son algunos de los principales factores que contribuyen al oscurecimiento de los dientes. Pero si quieres acabar con este problema, puedes usar este truco casero que te daré a continuación. Pero siempre recuerda no abusar de esto, ya que este método es ideal usarlo una vez y como máximo dos veces por semana, respetando el intervalo de al menos tres días entre una aplicación y otra. Pero ya es suficiente de tanto preámbulo, mejor pasemos a la receta. Necesitarás lo siguiente. Un trozo de jengibre de 3 centímetros, media cucharada de sal, una cucharada de pasta de dientes y una cucharada de jugo de limón. Pero antes de seguir, recuerda que puedes compartir este video con los demás, es totalmente gratis y ayudarás a muchos. ¿Cómo vas a preparar esta receta? Primero, debes pelar el jengibre y agregarlo en un recipiente. Luego agregue media cucharada de sal y mezcle bien. Después agregue una cucharadita de pasta de dientes y revuelva bien hasta obtener una mezcla homogénea. Para terminar, agregue una cucharada de jugo de limón y mezcle bien. A continuación, simplemente aplique esta pasta en los dientes con la ayuda del cepillo de dientes. Luego haga movimientos circulares y asegúrese de aplicar la mezcla a todos los dientes. Y deja que actúe durante unos minutos, luego solo debe enjuagar. Esta pasta es muy buena para blanquear los dientes, porque al exfoliar se eliminan las micropartículas de sarro que producen dientes amarillos y más oscuros. Sin embargo, este tratamiento en el hogar para blanquear los dientes solo debe hacerse, como dije anteriormente, máximo dos veces a la semana para no perjudicar a los dientes. De lo contrario, puede causar sensibilidad en los dientes. Durante este tiempo, evite comer alimentos tintados. Y para mantener un blanco total en nuestros dientes, le invito a seguir algunos pequeños consejos. Primero, siempre cepíllese los dientes después de cada comida o bebida para mantener una buena higiene y también el color. Segundo, evite las bebidas como el café y también los cigarrillos, ya que estos pueden manchar el esmalte de los dientes. Sin embargo, si realmente aprecia una sonrisa brillante, además del cepillado de los dientes y el uso de este tratamiento que compartí hoy, es bueno que también consulte a su dentista periódicamente, ya que esto es fundamental para mantener la salud bucal. Espero que te hayan gustado estos consejos y quisiera saber si vas a probar esta receta. Si es así, vuelve aquí en unos días y cuéntame los resultados. Estaré a la espera de tu respuesta en los comentarios. Además, me gustaría conocer desde qué ciudad y país estoy recibiendo tu apoyo. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me des emojis de corazones en los comentarios, para así saber que viste el video completo. Recuerda que te puedes suscribir al canal, es totalmente gratis. Nos vemos en un nuevo video amigos, hasta la próxima. Que Dios les bendiga.